Hola amigos emprendedores, empresarios, líderes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama operadores de comercio exterior. Los operadores son los que participan en la logística internacional, a quienes tú les vas a pagar. Acompáñame a ver todo el vídeo y no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, comentar el vídeo y compartirlo. Acompáñame a ver todo. Los operadores de comercio exterior intervienen en toda la logística internacional, pero eso sí, son autorizados por la administración aduanera como tal y a ellos les dan un código para operar. Recuerda que cada vez que tú contrates un operador logístico, puedes preguntarle si tiene código o no tiene código. Ellos administran, gestionan los despachos aduaneros y o trámites. Ejemplo, tenemos el oficial de aduanas, tanto como el despachador de aduanas son operadores de comercio exterior. El dueño consignatario, si es que va a un almacén, también es autorizado a ingresar. ¿Por qué? Porque también es parte y es un operador de comercio exterior. También los almacenes o recintos son operadores de comercio exterior. Todos los que intervienen, ejemplo, agencia de carga aérea, agencia de carga marítima, transportistas, son operadores de comercio exterior. También tenemos los almacenes o los recintos, tanto depósitos temporales, depósitos habaneros, son operadores de comercio internacional. Aquí tenemos un ejemplo de las courier, las courier nacionales o las courier privadas como DHL, UPS, FedEx, ellos son operadores de comercio exterior. También los duty free y también el servicio aeronáutico. Recuerda, recuerda que estos operadores logísticos de comercio exterior participan en toda la logística internacional. Veamos qué es la logística internacional. La logística internacional son todos los operadores logísticos que intervienen en el comercio exterior, desde origen hacia destino, desde la fábrica que estás comprando en China, ejemplo, los operadores logísticos que intervienen. Por ejemplo, acá ya tienes listo tu producto. Este producto que son cajas, ejemplo, o paletas o palets, van a ir, van a cargarlo y van a ponerlo en el transporte. Este transportista es un operador de comercio exterior, el cual es autorizado en llevarlo al almacén, llevarlo en el almacén, ya sea aéreo o un almacén marítimo. ¿Sí? Entonces, aquí interviene un operador de comercio exterior, aquí otro operador de comercio exterior. El barco, el buque o también el avión también son operadores de comercio exterior. Esto sería el agente de carga internacional, el que lo lleva de un punto hacia otro punto, de un país hacia otro país, de un puerto a otro puerto, de un aeropuerto a otro aeropuerto. Un agente de carga internacional hace el flete internacional. Muy bien, entonces, cuando ya llega al puerto, ¿qué es lo que pasa? También lo descargan e interviene otro operador de comercio exterior, que es el aeropuerto, luego va al almacén aeroportuario o el almacén portuario, un almacén aduanero. Puede ser marítimo o puede ser un almacén aéreo. Luego, el transportista lo lleva directo hacia su casa, oficina o destino. ¿Sí? Estos son los operadores logísticos que intervienen en el comercio internacional. Aquí vemos, transportista, almacén aduanero, el aeropuerto, el puerto, el avión, el buque, que en este caso es el agente de carga internacional o también algunos le llaman naviera, ¿no? En este caso también tenemos el almacén en destino, el transportista, ¿sí? Y el dueño. El dueño es también un operador de comercio exterior. Muy bien. Esta es la logística, negociación de comercio exterior. No te olvides de suscribirte al canal, darle like al video, compartir, activar la cajita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en China, en la feria de Canton, Baxu. Estamos en la feria internacional más grande del mundo, donde participan más de 203 países que vienen de todo el mundo a esta feria para poder comprar sus productos, para poder ofrecer y llevar servicios a sus países con los mejores productos. China tiene alta calidad de productos, tiene una gran inmensidad de novedades, donde tú también puedes tener esta oportunidad de poder llevar esos productos a tu país. Así que estamos aquí en esta gran feria junto con grandes empresarios, con emprendedores, con empresarios, de todo tipo de personas que vienen a ver estas oportunidades a esta feria en Canton, para que puedan generar más rentabilidad, tener más ganancias con productos novedosos, donde tú puedes encontrar aquí justo esto que tú estás buscando. Aquí tenemos los productos que están publicados en la parte de motos, motos, colocamos acá, y ya vemos esa marca de arriba. Para una marca china, diferente de los productos, donde tú puedes ir hipotizando, puedes ir viendo qué productos tienen estos carros que tienen que ver acá. Estamos ubicados ahorita en el 13.1, donde estamos viendo lo que son fotos y vehículos. Ahorita vamos a entrar también a otras partes de la feria. Pues esta feria tiene tres pabellones. Pabellón A, pabellón B, pabellón C. Y esta tiene tres fases. Está dividido en tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1 tenemos lo que son películas, materiales de construcción, tenemos también los electrónicos, hardware, tenemos diferentes productos. En la fase 2 son otros productos. En la fase 3 son, por ejemplo, otros, ropa, calzado y etc. Así que tú tienes que ver qué productos tienen antes de venir a la feria de cartón. Tienes que definir tu producto y ubicar en qué fase se encuentran. Puede ser que tu producto esté ubicado en la fase 1, esté ubicado en la fase 3. Entonces, sería conveniente que vengas a la fase de recorrección. Entonces, si tú hacemos viajes para China, o si tú no es interesado en viajar para China, puede venir con nosotros a la feria de cartón, puede venir también a otro mercado que se llama YouTube. También hacemos importaciones. Si quieres que hagamos tu negociación por ti, también hacemos el servicio. Pero esta experiencia es única. Así que, ve por tus sueños, piensa que ya estás aquí, visualízalo, ponte una meta, ponle fecha a tu meta y ven con nosotros.